Música Luto y pesar se vive entre los profesores adheridos a la CENTE que permanecen en el plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán. A dos días de haber iniciado el plantón y a uno de la tragedia en la caseta de cobro donde protestaba un grupo de docentes, los maestros acuerdan las acciones que realizarán como parte de su plan de lucha. La cifra de participantes es mayor que ayer, una vez que la totalidad de profesores que protestaban en casetas de peaje están concentrados en el plantón donde se observa incertidumbre. Tras el compromiso de que recibirán recursos federales y estatales para resolver parte del pliego petitorio de la CENTE, los docentes aguardan el curso de las investigaciones sobre el impacto de la pipa en San Ángel Surumucapio, Michoacán. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.